Todo lo que hago en los videos es con fines de experimentar en calidad de contenido documental y no debe repetirse en casa. ¡Hola a todos! Aquí Timon con ustedes. ¿Recuerdan que hace poco compré un kit con unas piezas para armar una máquina mágica que podía dibujar patrones increíbles? Es un objeto súper interesante, pero completamente inútil. Pues hace poco encontré un juguete parecido. Este es mucho mejor, más inteligente e incluso puede tener algo de utilidad. Pues me ha llegado este paquete cuya caja dice Painting Robot, es decir, Robot que Pinta. Vamos a abrirlo y probarlo. No puedo esperar para hacerlo. Bueno, lo abrimos con cuidado para no dañar el empaque. Quincy Robot, Robot Artist, Robot Artista Pues esta es la caja y este es el robot. Tiene en sus manos un lápiz o un marcador con el que dibuja. Esto debe ser interesante. ¡Oh, vean! Aquí tenemos un kit completo de libros. Aquí es donde dibuja. Estas son las instrucciones. La temática de estos dibujos es de zoológico. Vean, monos, gatos, perros, gatitos y una habitación. ¡Listo! ¡Vamos con esto! Vean la calidad con la que está hecho. Es una bomba. Aquí tenemos esta cajita. Cable USB y tarjetitas. En la segunda caja tenemos los colores con los que dibujará. Aquí está el robot como tal. Vean su ojo. Ahí tienen la cámara. ¿Entienden? Puede observarlos. Bueno, el robot funciona con carga. Debemos cargarlo. Aquí está la ranura. Por cierto, hay una tarjeta de memoria por alguna razón. Bueno, veamos las instrucciones. Debemos enganchar sus manos. Vean, son magnéticas. ¡Qué genial! ¡Se han pegado! Aquí tiene un regulador de volumen. Debemos encenderlo. Es ajustable. ¡Listo! El ojito se ha iluminado. Aquí tenemos nuestro lapicito. Vamos a limpiar un poco. Necesita una hoja para dibujar. La colocamos aquí. Y el lapicito para acá. Y lo fijamos. Bueno, apretamos el botoncito. ¡Comenzamos! Podemos tomar cualquier tarjetita. ¡Aquí está! Vean, tenemos una cebra. Vamos a dibujar esta cebra. Le mostramos el código QR. Vamos a pintar esta cebra juntos. Chicos, esta cosa nos enseña a dibujar. Debemos repetir después de ella. Yo he tomado una segunda hoja de papel y un segundo marcador. Ahora voy a repetir después del robot. Luego veremos quién logró pintar la cebra más bonita. Ha empezado a dibujar una especie de rostro. Sí, seguimos. ¡Suscríbete! 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 Hagan la comparación Abajo está el dibujo del robot y arriba el mío ¿Cuál es el más cool? Escriban en los comentarios La mía es un poco gordita y ni siquiera gordita sino poderosa Tiene un torso súper potente Y esta es una pequeña cebrita Me ha gustado mucho dibujar Vamos a intentar dibujar algo más Por ejemplo este mono gracioso Veamos a quién le queda más gracioso Si a mí o al robot Le mostramos el código QR ¡Monkey! ¡Vamos! Bueno chicos he terminado de dibujar al mono Vamos a ver cuál quedó mejor Si a mí o al robot En mi opinión casi no se diferencian El mío tiene la cabeza como aplanada Hice un mono extraterrestre con un cerebro enorme En principio se parecen ¿Y ustedes qué creen? Escriban en los comentarios ¿Qué tan buen artista creen que soy? Aquí está la cebra y el mono En el kit también hay tarjetas con imágenes completas En las cuales hay varios objetos dibujados El robot dibuja estas imágenes con mucha rapidez y sin detenerse ¡Qué interesante! Además de eso el robot Incluso propone contar la cantidad de objetos en la imagen Y por eso además de dibujar Puedes aprender a contar A mi hermanita le encantaría este robot Y dibujaría todo el día con él Bueno chicos no hay nada más que contar Este juguete es súper divertido y súper útil Mucho más útil que el primer dibujante Que les mostré al principio del video Puedes aprender a dibujar Y aprender a escribir En fin chicos Espero que se hayan divertido un montón o no Con este video Como siempre no olviden darnos like Suscribirse Escribir en los comentarios Compartir con todos sus amigos Y hacer click en la campanita Para no perderse ninguno de mis próximos videos Nos vemos en un próximo episodio Chao chao